Música Volvemos nuevamente con todos ustedes, abrimos nuestros teléfonos 928-6823-42 Aquellas personas que quieren intervenir a través del hilo telefónico Pues gustosamente estamos en esta casa, en su casa Participando por supuesto a través de ese hilo telefónico con esa opinión Me gustaría saber la opinión de ustedes ¿Qué opinan ustedes? Debería, ya que se presume tanto de esos referendos, de esas asambleas Que llevan muchas formaciones políticas Que hay un referendo, que sean los españoles Que podamos nosotros los españoles decir qué clase de justicia queremos ¿Qué clase de condena queremos para aquellos que cumplan las leyes? Que podamos nosotros tomar esa decisión ¿Qué condena queremos para esos asesinos? ¿Qué condena queremos para esos corruptos? Que seamos los españoles los que decidamos Hombre, entiendo de que debería haber a veces por parte de la ciudadanía Una participación, bien a través de plataformas, bien de colectivos Bien de lo que sea, escuchar las opiniones para que también pueda opinar sobre el tema Y luego, me entiendo, estudiar y vea hasta donde se pueda llegar Dentro de las normas y las leyes que tenemos en España Pero sí es verdad que estas cosas, desgraciadamente A veces las leyes dejan mucho que desear Porque no son justas Cuando una persona comete un delito y que solo cumple la mitad Hombre, usted me podrá decir cómo se puede sentir Los familiares cercanos a esa víctima, a esa persona En fin, estos son temas muy delicados Y yo entiendo que cuando son temas de asesinato De un maltrato muy grave Pues la ley debe ser bastante dura y que sea íntegra No puede ser que usted me cumpla la mitad o un tercio Esto o lo otro, no Y sin privilegio ninguno Porque ya la persona, lamentablemente, que ha perdido la vida No tiene esos privilegios que tienen estos asesinos Así de claro Por lo menos ya tienen privilegios La de la vida La cual ellos han quitado Deberían cumplir cadenas perpetuas Debería haber una justicia matura Sobre estos asesinos Abrimos nuestros teléfonos y ya tenemos la primera llamada Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches a todos Muy buenas noches, señor Martín Mira, yo digo que a los canarios Se le defiende reclamando una financiación igual que al resto de España Y al gobierno este de España Que se lee el artículo 50 de la Constitución Que dice que los pensionistas no tienen que perder poder adquisitivo Y cojo mi moto Un transportador de la compañía Balearia Que hace el trayecto entre Málaga y Melilla El día primero de mayo Se mandó un viaje contra el espigón Así que en todos los sitios se cuestionaba A huevos municipales yo le quiero Hacer llegar una queja Tiene una propaganda muy bonita Con los itinerarios, horarios y tal Ahora, estos últimos, los horarios No los cumple por la falta de chofe Y por ejemplo, la línea 22 Santa Catalina-La Paterna En hora punta a los sufren El fiscal jefe anticorrupción Este es el tal Moyet Este señor fue el que condenó a Elpidio Silva A 20 años de inhabilitación O sea, tenía 57, imagínense 20 más Este Elpidio Silva Se está ganando la vida honradamente Y como simple abogado Se lo cargaron en menos de 6 meses Y por otro lado, hay corruptos Confeso Que lleva más de 10 años De apelación en apelación Y paseando Con vacaciones consentidas El representante este Quevedo de Nueva Canaria Le debe apretar al gobierno Las clavijas Pero vamos Hasta la última tornilla El Partido Nacionalista Vasco Ya se los apretó Y con sus votos Tienen un pastón de mejora De promesa Ta, 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 ta Que no se debe fiar Del presidente De este gobierno ¿Por qué? Te lo dé por escrito Te lo dé por palabra Ahí está el gobierno canario Con todos los convenios Que han firmado Y que no cumplieron Sino que se lo pregunta a Reville Que también le dijo lo mismo Y como Revilla no se fiaba Le dijo que se lo mandase por escrito Y ha tenido Reville Que pagar las perras de Cantabria Dependencia, Sanidad, Maestro Industria, Hepatitis Y la Biblia en pasta Y me equivoqué En la última vez Que hice un comentario Sobre las Teresitas De que Un condenado Le prestó Al presidente de Caja Canaria Cuatro mil euros Cuatro mil no Cuatro millones de euros Esto sí que es un amigo Coño Mire, y Pablo Rodríguez Ha dicho que Velo, que Velo Tiene que estar a la altura De Canaria Para que apruebe El tema este Pero cómo lo va a probar Si nos machaca Año tras año Que no se fine Ni de papel Ni nada Sino de perra Si somos de los más pobres De España Si hay un montón De gente aquí Que no llega Ni a nueve mil euros Al año Yo creo que este hombre Es tonto Dice que el PP Se ha visto obligado A escucharnos Que escuchar Ni que escuchar Eso son historias bobas Y hasta luego Don Martín Muchas gracias por llamar Y por participar ¿Tenemos otra llamada? Pues damos paso A la siguiente llamada Muy buenas noches ¿Con quién hablo? Buenas noches Con Sionita Muy buenas Sionita Macías de Tara Digo Yo quería hacer una consulta Al concejal de Sanidad Porque esta semana Se me ofreció A mi madre Llevar la urgencia Bajo al calero Y tardó la ambulancia Como hora y media Y sobre esto Le pregunté De la ambulancia Que por qué Y dice que no Tiene una ambulancia De las 10 de la noche A las 6 de la mañana Para todos Todos los barrios Que están en Terde Dice que si hacía falta alguna Pues mandaba a buscar De la de San Mateo Y si era una cosa Muy necesidad Una de las palmas Y yo quisiera preguntarle A la alcaldesa de Terde Que es la Manda Mac Que es la que llevaría Toda la batuta De la ciudad de Terde Por favor Que si no Todos me digan esto Porque nosotros Tenemos que preguntar A las palmas Quien tenemos que preguntarle Es a ella Que es la que lleva La de Terde Que Terde es el primer Pero la primera ciudad De Las Palmas Y yo creo Que tenga ya razón De mirar por Terde Que Terde está hecho Una guarrería Yo la verdad Que estoy hablando Porque ya está Una de las guarrerías Yo estoy aquí de Tara Alquitranaro Toda la carretera De Tara Y la mía Donde yo vivo Que hay 15 vecinos No en Alquitranaro Me dijeron Que pusiera un escrito Lo puse Antovia estoy esperando Por la contesta Del escrito Eso es lo que yo Quería saber Y quería que usted Lo tomara por Tomara medida Con eso Y preguntar A ver si es así Como yo lo estoy explicando Y muchas gracias Y perdonen Por la molestia Nada Para nada Al contrario Gracias por compartir Su situación Lamentablemente Su situación Pero Es que si nos callamos Y nos quedamos Con lo que está sucediendo Pues nos siguen tomando el pelo Y tenemos que hacerlo público Tenemos que hacer público Lo que está sucediendo ¿Qué había que hacer también? Y eso es un consejo Que le doy a todos ustedes Cuando se prestó ese servicio Cuando se llegó Al centro de salud Pues mire Quiero una hoja de reclamación El servicio Ha sido muy bien Seguro que lo han entendido Muy bien Pero hay que ser solidario Con estas personas ¿Y cómo podemos ser solidario Y apoyar Al servicio Canario de salud? Pues diciéndole Aquello Que gobierna Al presidente Del gobierno de Canarias Que políticamente Se está prestando Un nefasto Servicio A los ciudadanos No el servicio Que da El personal Sino La gestión No se puede permitir Que por los recursos Que ponga El gobierno Lo tengamos que estar sufriendo Los ciudadanos Pero claro Tenemos que hacer Es tranquilamente Miren Déjame usted Que le voy a presentar La reclamación ¿Cuál es la reclamación? He pedido una ambulancia A tal hora Y me ha llegado a tal hora Punto y pelota Pero tenemos que hacerlo Por escrito Porque las palabras Se las lleva al viento Bueno Ya está por escrito Se las lleva al viento Los papeles Pero bueno Pero por lo menos Que quede una constancia Le preguntaré A la señora alcaldesa Y se lo diré A la señora alcaldesa Para que dé ese paso Y si hay que llevar Una moción Al ayuntamiento Como se lleva una moción Como se lleva Para cualquier cosa Pues también Hay que llevar Esa moción Y hay que decirle Oiga No se puede Permitir Que tengamos Este mal servicio Que tiene un ciudadano Lo que usted acaba de decir Me lo han comunicado Y lo han comunicado En esta casa Personas y usuarios Que han pedido Una ambulancia Para un traslado Desde el hospital Negrín No ha llegado A esa información Personas mayores Que se tenía que trasladar A la aldea O a otro municipio Que pedía El médico De guardia Oiga Mire Su madre Su padre Le vamos a dar alta Está bien A lo mejor Ingresaba a las 3 de la tarde Pero ya A las 11 A las 12 de la noche Ya estaba bien Mire La vamos a dar alta La vamos a Pedía en la ambulancia Y a las 5 de la mañana La trasladaba Pero esto que es Estamos hablando de personas Aunque sea un animal Pero este Qué gobierno El que tenemos Que después Presumen De que hay Un incentivo De 600 mil euros A los jefes Y a los ciudadanos ¿Por qué no se invierte Eso 600 mil euros Porque vemos Que esos jefes No están haciendo Bien su trabajo En el servicio De los ciudadanos Que son los que pagan Los impuestos Es la pregunta Que yo hago Porque está bien Oye Usted le va a dar Un incentivo Bien Pero mire Es que esta señora Pidió en la ambulancia Y la ambulancia No tardó ni 5 minutos Está en la puerta Bien Hay una buena gestión Vale Vamos a aplaudir Vamos Pero cuando se presta Este servicio Usted le da Un premio A estos señores Mire El mundo está loco Pero claro La política Es el dinero público Y el dinero público A los políticos Y responsables No le cuesta nada En derrocharlo Así de claro Pero me comprometo Señora En tomar esta iniciativa Y hacerlo Incapié Que alguien explique Esta situación O por lo menos Que alguien pregunte Por esta situación Y quien representa A un ciudadano Es su máximo representante ¿Quién es? El alcalde O la alcaldesa De turno De esos municipios Que también le podrá decir Que no tienen competencia Pero bien Como tanto se llena la boca De que tienen Tantas reuniones Pues oye Por preguntarle Por tomar una iniciativa Tampoco tiene competencia Con el pueblo saharaui Y llevan esas mociones O con el pueblo De no sé qué País del mundo Y también Lleva esas mociones Por lo cual Vamos a empezar A ayudar Al que está al lado De nuestra puerta Cuando abrimos la puerta El vecino es al lado Para ayudar Al que está A miles de kilómetros De nosotros Que también tiene Esos derechos Por supuesto Que tienen todos Esos derechos Pero vamos a empezar A caminar Pasito a pasito Y despacito Como dice la canción Tenemos una llamada Buenas noches ¿Con quién hablo? Don Francisco Los dos compañeros Usted y el señor Compañero Francisco Muy buenas noches Amigo Don Nicolás Mire yo quiero decirle Que es el caso Otáuga Más de mil millones De euros Donde estaba La rienda Compejada Eso porque lo veo En televisiones De medidas estatales Después tenemos El caso Cúnica Después tenemos El caso Ignacio González Con la esperanza Aguirre Y esto para Esta emisora La suya Que ustedes pueden llevar Aquí izquierda Es como la Canal 8 También van Vendiendo el pescado Aquí Porque ellos Botarle aquí Es como si le botaran Allá Porque pertenece Al paracio Estatal El Partido Socialista En España En Cana En Cana Y en Ayuntamiento Y tiene un tripartito En las calles Se ve Como se ve Porque tiene Nada más que 7 Diles No puede hacer Más nada Pero esto Que está Denunciando La ciudadano Que ahí Había Diciéndolo De que pagamos De que pagamos Los velados Eso viene De la época De José Manuel Soria El que tiene Las empresas En Panamá El que a la gente Iban aquí A la manifestación Y contra él Le daba leña A la policía El Partido Popular El señor Ministro Cuando fue Ministro de Justicia El propio Era Ministro De Franco Hoy estuvieron Hablando Del Panteón Que sacaran De ahí A todos Los que habían Republicanos Que eran socialistas Y comunistas Luchando por La libertad Y los delitos De las tasas Obreras Eso es una historia Que hay ahí también Y hay que destacarla A relucir Porque si no No somos Europa Como dice Que lo quieren vender Sino lo que Lo quieren vender Ellos Yo digo A todos De Ciudadanos Es también Los que están Apoyando Los presupuestos De Rajoy Hoy salió Un diputado De Ciudadanos Diciendo que Tenían que llevar Pepe a Rastra Para que Con las 150 Propuestas Que le hizo Andrés Rivera Andrés Rivera Quiere ser Como el mejor Possoar Y no le llegan A solo los zapatos O quiere ser Como el partido Del que muchachos Quiera socialista Que ganó la infancia Y tampoco Va a ser igual Porque son todos Parta, parta Con este de aquí Con el otro de allá Que podemos Porque es chavista Podemos no condenar El carcelamiento Y cuanto a la muerte Que usted dice Ahí es más democrático De Estados Unidos La inyección Letal Al que mata Al que no maten Para que no mata A más nadie Nada más Y buenas noches Don Nicolás Muy buenas noches Oye Que esto del mar Sajera De la época De José Manuel Soria Mire Tanto Montamontan Tanto Isabel Como Fernando Así de claro Tan responsable Si era De la época De José Manuel Soria José Manuel Soria Como ahora El señor Augusto Hidalgo Que es el que gobierna No podemos Estar mirando Para atrás Y no solucionar Lo que puede solucionar Hoy Claro ejemplo Solucione el problema Hoy No siga permitiéndolo Si ya lleva tiempo En el gobierno Podrían buscar eso Oiga Si porque lo que lo hicieron Lo hicieron los de atrás Yo voy a dejar Que siga pasando Oiga Vamos a ser responsables Y hacer el día internacional De la responsabilidad Con un acto Siendo responsables Pero por lo menos Un día al año Ya sabemos Que está 364 De los 365 Siendo irresponsables Pero vamos a hacer Un día nada más Y no se puede estar Con ese mensaje De que si la época Bien Lo sabemos Y lo dice Doña Beatriz Pero es escandaloso Que lo diga Doña Beatriz Que pida acceso A un informe Y el gobierno Actual De Podemos De los grupos Políticos Que conforman La sigla Que después Se identifica Con Podemos No agarren El Partido Socialista No sean transparentes Y no le dejan acceso A esos expedientes Pero eso pasa ahora Y se sigue permitiendo Y eso no se puede permitir No se puede permitir Lo que no se puede Presumir de una cosa Es carecer de otra Y el señor Y el señor Augusto Hidalgo Se tiene que preocupar Más De los ciudadanos Y menos De ahora Poner la policía Acabar Que puede ser Tan ecológico Bien Pero oiga Vamos a la realidad No a la fantasía Si este señor Tenía Su afán De cuando niños Montaron un hipódromo Que abre con dos El periodo A lo mejor Puede poner en marcha Al de abajo Que aquel Que decía Que no había un hipódromo Que después había un hipódromo Que después tampoco había un hipódromo Y que no hay ahora un hipódromo O que ya hay un hipódromo Digo yo O a lo mejor le gustaban Los muñecos de plomo Esto a caballo Yo que sé De donde vienen esas ideas Tenemos llamadas Buenas noches ¿Con quién hablo? Muy buenas noches Don Francisco Muy buenas noches Amigo Seferino Santana Jiménez Don Seferino Santana Muy buenas noches Amigo Bueno yo en primer lugar Felicitar a todos Tertulianos Ya que no se escucha Y le voy a pedir un favor Don Francisco Digo como usted Vamos a ver Los medios de comunicación Yo sé que Es muy potente Y todo el mundo lo respeta Porque sabe lo que hay Y yo quisiera que usted Que tiene contactos Con esta gente de sanidad Que trajera un día A un señor de sanidad Y que le explique Porque a lo mejor Yo ignorantemente Estoy diciendo cosas Que ellos tienen A salida Pero yo para mí Eso no tiene salida Para ningún sitio ¿Cómo es posible Que a los 69 años Ya usted no tenga Derecho Hacer una prueba Del colon A las mujeres Hacer prueba De la mama Cuando yo creo Que es cuando Más lo necesita Eso es lo que yo pienso ¿Por qué ya A los 69 años Ya no se le manda Una carta Para que eso Sea obligatorio Hacerlo? Si no obligatorio Por lo menos Que le dé la facilidad Hacerlo Efectivamente O recordárselo O recordárselo Y yo eso Incluso ya me dice Eso dice A su médico Pero es que Al médico Si no encuentra Un motivo Le puede costar Una vaina ¿Entiendes? Pues ya yo Lo consulté Y eso es así Eso de más Vale prevenir Que curar No va con ello No va con ello Exactamente Le digo ¿Usted qué cree? Que un señor Tiene más Tiene más riesgo Que tenga 50 años 55 Al que tiene 70 Yo creo que El que tiene 70 Tiene más riesgo Yo lo pienso así Y así lo expreso Y a lo mejor Él me da Una contestación Y a lo mejor Me convence Pero yo creo que Que es que ya Lo visto A los 70 años Ya no tenemos Derecho de vivir Si no Si se muere Pues uno menos Que tenemos Después referente A A la política De pacto Don Francisco Eso hay que pensar Bien lo que se dice Porque Es así como se dice Pero no es así Tampoco Si ellos Cuando hacen un pacto Y corren A los 60 Ahí no se puede Meter nadie Porque si no El pacto Se rompe Y el alcalde Es el alcalde Pero no es el alcalde Se lo digo Sinceramente Don Francisco Que yo eso lo conozco Y nadie quiere Que se meta En su terreno Yo sé que El gobierno De España Ha elegido Ese modelo Ahora Es una práctica Habitual De que no Haga Partido Mayoritario Yo para mí Es un error Como una cadena Porque no tiene usted A quien pedirle Responsabilidad Y esa es la realidad Y eso lo dice Una persona Que conoce Bien Y bienísimo Eso Si quiere gobernar Y si no te ponen En la oposición Y tienes que tragarte Muchos sapos Don Francisco Y eso se lo juro Por mis hijos Que es lo más que quiero En el mundo Eso es así Y Dios los libre Que esto siga Como va Tiene que haber O una ley electoral En la cual El que mande Mande Y cuando a los cuatro años No lo haga bien Y no cumpla Con su deber Los ciudadanos Tienen el voto Para hallarlo A la calle Esa es la democracia Ahora Donde hay que pactar Con dos o tres Don Francisco Nadie quiere Que se meta En el terreno De él Y eso Ya le dije Ya que se lo juraba Por mis hijos Que es lo más grande Que he hecho En mi vida Y eso es la verdad Don Francisco Un abrazo Y perdone Que Que no He llamado antes Porque resulta Que la vería Si usted la vería Que era Un aparatillo Que ahí arriba Que en vez de ponerlo A mediación Lo pusieron al mínimo Y Y no se vía Hasta que no traje Un técnico Que supiera de eso Pues no No vía su canal Pues nada amigo Gracias Un abrazo Y muy buenas noches A todos Muchas gracias Por participar Por supuesto Don Seferino Santana Que lo llevamos de menú Gracias por estar con nosotros Por supuesto Preguntaré Habrá que traer El consejero de Sanidad Del gobierno de Canarias O la consejera Si Porque en definitiva Pues con este tema De las ambulancias Con esa prueba Que a partir De los 69 años No La verdad es que Cuando más los necesita Resulta que no No tenemos Yo soy ciudadano Vamos a ver Yo Con 69 años Vamos a ver No lo tengo Por si acaso Alguien diga Mire tiene 69 Bueno Cuando yo tenga 69 años Y estemos aquí sentados Y ustedes llamándonos Por teléfono Vamos a ver No tengo derecho yo Hacerme una prueba Oye Es que estoy hablando De casos Que se están Oye Oye Mira que se Murió Fulanita De un cáncer Y oiga Que quiera o no quiera Hay personas Que le preocupan Y hay un tema Que lo dicen Claro Oiga Más vale prevenir Que curar Y la prevención Y la prevención Está por encima De todo ¿Por qué no se le puede Acceder a estas personas? Oye Que estos tíos Que tienen Esos 600 mil euros Que le da Por premio Oye Oye Por premio ¿Cuál es el premio? Oye Hay que reducir Esos gastos médicos Una prevención Pues podrá llevar Detectar Antes Un cáncer Puede ser Salvar la vida Y un tratamiento Que puede ser Más caro Con una simple intervención A tiempo Sí Cuando las cosas Se prevén a tiempo Seguro que Es bueno Para el paciente Incluso Para el propio Sistema sanitario Para que haya más dinero Y de 600 Le pone 800 mil Porque oiga Esto va bien Aquí Da más beneficio Y como aquí Da más beneficio Pues que la ambulancia Oye Si puede ser Usted llama La ambulancia Hoy Y le puede llegar El próximo viernes Pues mejor Tranquilo pueblo Sufre pueblo No Usted por ejemplo Que es una ciudad De 100 mil habitantes No puede tener Una ambulancia De noche sola Eso Mire Ni TELDE Puede tener Ni TELDE Ni ningún municipio Ni ningún barrio Eso no se puede Por un lado Y por otro lado Que un ciudadano Tenga que decir Oiga Que a partir De los 69 años No se haga Esas pruebas De colo O de mamaria O no se le Mande Esa carta Al ciudadano Para que Ese derecho Que tiene Es necesario Oye Vamos Nos preocupamos Por usted Pero cuando el político Se preocupa Por el ciudadano No dos meses Antes de las elecciones No, no Se tiene que preocupar Los 365 días Del año Y como se tiene que preocupar Pues poniendo acciones En marcha El ciudadano Tiene un derecho Y oye Mire Usted tiene 70 O 90 años Y usted quiere venir Pues para eso Está el servicio De canales de salud Que lo pagamos todos Oye Dejen Hacer con nuestro dinero Lo que los ciudadanos Queremos O prestar servicio Servicio sanitario Oye ¿Por qué usted Tiene que decirle Oye Es que Es que Esto no hay Pero mire Ya estoy tomando nota Y voy a tener que traer Al consejero de sanidad Si quiere venir también Que otra cosa Que quiere venir Si a veces Pues se pone un poco A veces no A veces A veces Aquí es más fácil Venir estando en la oposición Que estando en el gobierno Aquí tienen doble cara Muchos políticos Muchos políticos La verdad Se lo digo por experiencia Doble cara Tenemos llamada Buenas noches ¿Con quién hablo? Buenas noches Don Francisco Muy buenas noches Miguel Figueroa De Las Palmas Don Miguel Siga usted amigo Bueno Seguir más de lo mismo Una razón es tremenda Donde tendríamos Que cambiar las leyes Para que no se siga Acometiendo las adversidades Que se está acometiendo Sobre más indefensos Estamos hablando Del tema De los asesinatos Y por supuesto Hay que cumplirlo Referente A los temas De los partidos políticos Esto que son Que tú votas a uno Y luego Por un motivo O por otro Llegan a acuerdos Es un gran engaño A lo que es La sociedad A lo que es La democracia Hoy en día El por qué Hombre Porque cada ciudadano Por un motivo O por otro Vota Pues por su ideal Al político Pero después Resulta Que tú votas Una formación política Y te encuentras A un político Que no has visto En tu vida Gobernando Un ayuntamiento De Las Palmas Gobernando Una concejalía Y hay muchos De ellos Luego que te contestan Por una No es que yo estoy Por vocación No mire Por vocación Los ciudadanos Hemos votado A unas personas Para que administren Lo que es Nuestro dinero Lo que es Nuestro patrimonio Por lo tanto Hemos cogido A una subcontrata Que tienen unas figlas Políticas Y es esta Pero no Las que ustedes Nos ponen ¿Qué quiere decir? Habría que cambiar La justicia Habría que cambiar También el sistema Y que fueran Aquellas formaciones A nivel Igual que se gestiona Una empresa Y se le pide responsabilidad ¿Por qué no se le pide Responsabilidad A esos señores Políticos Que entran Y lo hacen Nefasto Y muchos de ellos Muy mal Y salen A su sancha Paseando Desde luego Y saludando A todos De su barrio Sabiendo Lo mal Que lo ha hecho Eso es lo que yo no veo Hoy en día Referente a la plataforma ¿Quiénes somos los culpables? Nosotros Los ciudadanos Que por un motivo O por otro Nos creemos El canto de la sirena Cuando los vemos Y nos dice esto Lo otro Referente A los soldaditos De plomo De los caballos Son ideas Que le dicen amigos Y que las sacan A la luz Pero mire Serán irresponsables Serán responsables Cuando tenemos Un 42% Casi En Gran Canaria De niños Casi En la pobreza Nos estamos preocupando De sacar caballos A la calle De hacer la micro Guagua Y preguntar Y decir A ver si me va A atender El ministro De turno Es que no sabe El ministro Que te tiene que atender O es que ese programa Lo ha hecho Y estás esperando Para ver Para ver Cuando te Te necesita O cuando te va A ver Y que me parece Una falta de personalidad Política Que un propio Alcalde De la palma De Gran Canaria Diga Que Y lo escuché Hoy en la C A ver si me atiende El ministro De turno Y es mí Esto que venga Dios y lo vea Pero es lo que tenemos Es lo que nos corresponde Hasta que no sea El ciudadano Que con nuestra fuerza Y con nuestra unión Salgamos Aquí hay una cosa Don dinero Es la perdición De los que lo carecemos Y no somos capaces De compartirlo Porque las administraciones Son nuestras Ellos son gestores Y hasta que no reconozcamos eso Nos irá Como nos va Buenas noches Don Miguel Figueroa Muchas gracias Lo que dice el alcalde Don Augusto Hidalgo El alcalde de Las Panas Del partido social A ver si me atiende El ministro De turno A ver si usted Da el claro ejemplo Señor Augusto Hidalgo Y atiende A los ciudadanos De Las Palmas De Gran Canaria Que son los que más cerca Tienen Que se quejan De que usted no lo atiende Y empieza usted Dando ejemplo Después vaya usted A ver si me atiende El ministro de turno Y usted atiende A los ciudadanos Pregunto yo Porque los ciudadanos Dicen lo contrario Es la realidad Oye que los partidos Políticos Lleguen a un acuerdo Oye que me parece bien Pero mire Yo nunca he visto Que haya un enfrentamiento Político Por una lucha Por una sanidad Para los ciudadanos Por una educación Por empleo Por bajada de impuestos Por subida de pensiones Nunca se enfrenta Por eso Que es lo que Afecta a la ciudadanía Se enfrenta ¿Por qué? Porque yo quiero Llevar La que más Inversión tiene En los presupuestos Porque yo quiero Esto Yo quiero estar En el consejo De aquí Porque yo quiero Es que siempre Por una jodida Silla Ellos no piensan Sino en su sueldo En su puesto Y el resto De los ciudadanos A los cuatro años Se acuerdan Es que yo nunca he visto Ningún enfrentamiento Oiga Vamos a No, no Yo no estoy de acuerdo Porque yo Me comprometí En este pacto Por una sanidad Para que los ciudadanos No tengan que estar Llamando a Canal 4 Denunciando De que pide una ambulancia Y la ambulancia Le tarda una hora Y de que un señor Diga De que A partir de los 69 años No se puede hacer O sea Son las cosas Que sufren Los ciudadanos Todos los días No Por eso no se pelea Ni Rajoy Ni Rivera Ni Pablo Iglesias Al final de mes Cobran ellos Ellos cobran al final de mes Y el ciudadano Sigue padeciendo Claro Pero es sencillo Vamos a ver Cuando llega Aquí a ser diputado De todos los partidos Aparte de estos Que dicen Que no iba a coger La tarjeta esta Del transporte Y la cogieron Tiene un seguro privado Claro Y ahí le hacen Las pruebas Que Dios quiera Tiene un seguro privado Que pagamos Todos los españoles Que recibimos Una sanidad Mala Y tiene Pues complementos Para los plenos Por ejercer En un consejo De administración Esto Lo otro Al final Y cuando digo Recibimos una sanidad Mala De gestión De unos grandes Profesionales Que están al frente De las instituciones Cuidado con eso Porque gracias A esos profesionales Tenemos Por lo menos Ese Como nos atiende Pues no veía usted Que esta señora De lanzarote De oncología Que denunciaba Las carencias Que tenía En su departamento De sanidad Pues le ha abierto Un expediente Por denunciar Claro Porque es que eso No se puede hacer Como va usted Vamos a ver Porque un profesional Que se está viendo O porque un juez Es perseguido Porque un fiscal Es perseguido Cuando quiere Cumplir con la ley Cuando quiere llevar A cabo Lo que Para eso Están ahí Porque son profesionales Porque tiene que ser Sancionado Por golfo Y sin vergüenza Desgraciadamente No le interesa Lo ofrecí Codávila Pues don Paco Gracias Y a ustedes Por supuesto Gracias por estar Una noche más Siendo cómplice De este programa Siendo abierto Participando Esto es un objetivo Entre todos Y ustedes dirán Y al final Vamos a arreglar algo Si Vamos No lo vamos a arreglar Porque aquí no tenemos Ningún ministerio Ni tampoco somos El presidente del gobierno Ni Por mucho que Usted crea Que podemos acceder a ello No es así Así de claro Se lo digo Es triste Y lamentable Esa situación Pero es real Pero si por lo menos Le decimos A estos Que están ahí En la política Y vienen a lo que viene Lo que nosotros pensamos Y hay Muchos políticos Y políticas Grandes políticos Y políticas Que vienen Al servicio De los ciudadanos Y hay Lamentablemente También Políticos De políticas Que se vienen A servir De los ciudadanos Y eso Son uno Golfo Y uno Sinvergüenza Y nosotros somos Que tenemos que denunciar A estos golfos Y a estos Sinvergüenza Diciéndole A lo que viene Usted a la política Y tenemos un derecho Dentro de Dos años En las municipales Insulares Y regionales De poder Mandarlos Para su casa Pero ese Derecho Lo tenemos Nosotros Con una papeleta Depositando Un voto Pero eso va a ser Dentro de dos años Que vamos a dar tela A este tema Señores Gracias por estar Con nosotros Y por supuesto El próximo martes A partir de las nueve De la noche Compartiremos Este programa Con todos ustedes Gracias por ser Tan especial Gracias ¡Suscríbete al canal!